Música 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 Ay, no! O sea, me dijeron que sería un güerote de ojos azules No quiero que te me acerques más No quiero que se me pegue la pobreza Pero cabrón de vestido Es tan super yo Amigues, ¿cómo estás? Ya super, amigues, super Este pueblerín nada no para de molestarme Tú sabes dónde está la piedra con forma de Esa, esa sí, la bonita A ver, saquenlo por doceno No te quedes ahí parado y derrotemos el feo ese Para rendir los impuestos Ahora que está muerto, podemos hacer lo que queramos Siempre arreglándole las cosas A la clase proletaria Música 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 Música